Vamos a intentar resumir un poquito los cambios del sí, sobre todo, que no son muy genéricos, son bastante específicos, pero hay algunas cosas que tendremos que modificar. Entra en vigor el 1 de julio, que está aquí muy cerquita, y vamos a ver primeramente qué era la intención inicial de esta ponencia, el funcionamiento del sí de una forma muy breve. Lo voy a resumir mucho en tres pasos. Básicamente, primero, en compañía de ajustes, en la parte de configuración, se sube el certificado del cliente con su password para poder enviar las facturas a Hacienda. Este es el primer paso, muy sencillo. Aquí es una opción de configuración, hay muchas. Hemos puesto una opción que recomendamos, donde está todo automatizado, tanto el envío como las recepciones, etc. La gracia del sí es que vaya solo. Muchas veces el cliente se hace la película, voy a ir al sí, esto es el fin del mundo, va a ser muy complicado. Odulo tiene automatizado muy bien, va fácil, rápido, y con esta configuración es bastante intuitivo. La parte manual, que algún cliente se ofusca mucho al principio, lo voy a hacer manual porque lo quiero revisar, tenemos días para rectificar y cualquier cambio que haya, pues Hacienda tiene un margen. No es muy recomendable, periodos de vacaciones, luego me olvido de mandar el fichero. Yo no tengo ningún cliente que lo haga manual, la verdad. Y por último, lo más importante es que Odoo lo hace todo automático, lo importante es revisar. Pues si tenemos cuatro días, te pones los lunes y los miércoles, o los lunes y los jueves, o cuando quieras, te pones a revisar de que todo se ha mandado correctamente, las incidencias que tienes, lo puedes subsanar, y Odoo, cualquier subsanación, te la envía Hacienda. O sea, está todo automatizado de una forma tan sencilla que explicarlo más casi es meterse a jugar, y a partir de aquí todo ha funcionado bien. Qué fácil, ¿eh? Bien, aquí hay un par de capturas de los mapeos que lleva el sí, y vamos a la parte de los cambios. Un primer cambio que hay importante es una clave que se ha diferenciado entre la factura normal y corriente y la factura simplificada. Ahora lo que nos hace en la factura simplificada, nos divide entre la factura simplificada que está identificada y la que no tiene ninguna identificación. Es un cambio en las claves que tenemos aquí. Aquí he puesto una nota, que bueno, no sé si lo corregiré o no, que es, creo que cuando vayáis a ver el código y todo, seguramente lo veréis. Que hay un error aquí en el BOE y no sé si van a poner artículo o aritículo. ¿Vale? Lo he puesto ahí por si acaso. Hay un cambio importante en las facturas exentas, que yo pensaba que no afectaba a nadie, pero sí que es verdad que un implantador de esta sala tiene un cliente en el sí y tendrá que ajustar la parte de exentas. Ahora hay más claves. Hay que especificar qué tipo de exención es la que tenemos y es un cambio que hay que tener presente. El macrodato, que antes era de 100.000, ahora ha subido un poco. ¿Vale? Básicamente es un campo en el cual nosotros validamos que esa factura tiene ese total para evitar errores o cosas similares. Cambios que hay de nomenclatura diferentes. El principal motivo de este cambio de nomenclaturas es porque ahora ya no es obligatorio que el que está en el sí esté de forma mensual. Ahora mismo hay empresas que voluntariamente te puedes ir al sí y puedes declarar trimestralmente tus impuestos. Entonces ha cambiado un poco la nomenclatura. También ahora, si por obligación tienes que ir al sí o lo que sea, durante el año, en el transcurso del año, por lo que fuera, lo superaras y entras al sí, como sucedió al inicio, estás obligado a mandar todas las facturas antes del 31 de diciembre del periodo anterior X que hay, que ahora veremos a continuación de que la clave que había de facturas para el primer trimestre, ahora se ha cambiado, facturas del primer trimestre de 2017 y siguientes que me he olvidado. ¿Vale? Entonces, o que no me tocaba. Ahora lo veremos. Iba de viajeros, creo que yo no he visto ninguno aún que haya afectado, pero si hubiera que desarrollarlo. ¿Sí? Ah, pues bueno, hay un cambio en claves, hay unas claves que también habría que ajustar en el módulo. Una marca especial que se ha añadido por sí y transmitimos facturas en fuera de plazo, bien porque inspección nos la ha derivado, bien porque ahora sucede que dice el otro día un cliente tenía el año natural, el año fiscal suyo empezaba en septiembre y Hacienda le incluyó en el sí porque en el año natural había superado los 6 millones, cuando en su año fiscal no. Entonces, ahí al cliente pues se le pasó, porque ellos fiscalmente no lo pensaban y tuvieron que mandar facturas. Pues bueno, habría que mandarlas a partir del 1 de julio con esta nueva casilla marcada que es algo que no dependía de ti. A lo mismo que si tienes problemas por lo que fuera, pues tendrías que marcar esta casilla y en teoría pues ya eres consciente de que estás enviando eso en fuera de plazo por algún motivo X que te pueden pedir que justifiques. Referencia interna es un campo extra que puedes utilizar para nuevo, para por ejemplo indicar el asiento contable o cualquier otro campo en operaciones intracomunitarias que tú quieras indicar. Es un campo de texto libre, si no estoy equivocado. Lo que hemos comentado de los registros previos a la inclusión del SIC que he mencionado antes, unas combinaciones de claves nuevas y vale, esto es la parte de aduanas también, que esto también habrá que verlo porque esto sí que es frecuente, habrá que desarrollarlo. A aduanas a veces te hace liquidaciones, cuando tú importas algo te hace la liquidación, tú lo tributas y ya está, y el SIC te lo manda correctamente, pero a veces también te hace una liquidación complementaria. Ahora han creado una casilla diferente para las liquidaciones complementarias, pues habría que introducir esto, igual que la nueva clave para el medio de pago, otro campo nuevo. Envío de inmuebles asociados a factura emitida, en caso de que una factura tenga más de 15 inmuebles, pues hay que editar el envío en XML, otra modificación que hay aquí, y luego que lo ponga aquí en pequeñito, que Hacienda ha facilitado unos servicios extras en la web, para que el cliente pueda contrastar sus datos, pueda verificar los datos del SIC antes de hacer el 303, para asegurarse de que nosotros vamos a declarar en el 303, cuadra con lo que yo he ido mandando al SIC. Hacienda lo revisa, por experiencia propia, si no cuadra, te lo dicen. Entonces es importante que el cliente sea consciente de que los datos que está mandando no era como en 2017, que bueno, voy a mandar lo que sea y a ver qué pasa. No, Hacienda lo mira, lo contrasta y adecuada con el 303, si no te dicen, ven y explícamelo. Si es de más, no, pero si es que les falta dinero, por supuesto. Entidad sucedida en caso de fusiones, de cambios societarios, ahora hay una clave nueva, igual que el mercado de gas, que también tiene una clave nueva específica para ellos. Todo esto lo hemos ya subido con, bueno, aquí hay información con la que hemos basado esta breve presentación, la información técnica, las nuevas preguntas frecuentes que se han actualizado, y todo esto está en el GitHub de OCA, que lo hemos subido ahora hace unos minutos, y lo podremos seguir desde allí para poder desarrollar y ayudar en las modificaciones que haya. Y por mi parte… ¿Alguna pregunta? Ya lo tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Venga, pues… Vicente, da el momento. Eso es. ¿Lo hizo así? Todo bien, bueno. Gracias. Gracias. Bueno, y rápidamente pasamos al otro tema así un poco de rollo fiscal, pero este seguro que muchos tenéis ahí el miedo que hemos comentado antes de lo del tratamiento contable a partir de la V9. Entonces, vamos a ver si esto funciona correctamente. Ok, aquí lo tenemos. Bueno, pues el tema del cierre no es algo real. Hay una razón histórica de esto. Realmente, cuando empezó la contabilidad, la potencia de los ordenadores era limitada. Y entonces, las pérdidas y ganancias y el saldo inicial era mucho más sencillo precalcularlos y dejarlos guardados para que así se tuviera esa información directamente accesible. Y de ahí surgieron el asiento de pérdidas y ganancias y el de apertura. Y el de cierre era una consecuencia del de apertura para tener los saldos balanceados. Pero ya os digo, todo esto es esas razones históricas. No es un hecho de que haga falta realmente. ¿Los hechos cuáles son? Hoy día la potencia de los ordenadores y de la base de datos es muchísimo mayor. El cierre no es un requisito legal, aunque se toleraba igualmente cuando se tenían esas circunstancias. Y otro hecho es que los contables son una de las áreas, para bien o para mal, más rígidas y costumbristas. Es un hecho también que hay que tener en cuenta. Bueno, pues desventajas que tiene el cierre. Pues que supone realizar un cálculo más una creación de los asientos, que es más tiempo que el propio cálculo que se genere en tiempo real. Estamos diciendo que tenemos mucha más potencia, pero si seguimos haciendo el cierre, nos genera guardar en base de datos, etc. Y eso conlleva mucho más tiempo. Además, obliga a que ante cualquier cambio en un ejercicio cerrado, tenemos que deshacerlo, volverlo a hacer, etc. Sí, haciendo cierre. El hacer cierre supone estas desventajas. Entonces, bueno, pues llegamos a una situación en la que Odoo, en la versión 9, ha quitado ese cierre. Lo ha evitado. Y, bueno, en la localización española, dentro de ese costumbrismo que hablaba, nosotros mismos llegamos a hacer una migración de los módulos con un nuevo sistema de cierre y tal, más efectivo y tal. Pero hemos visto que no es necesario. Entonces, ¿qué es necesario para este nuevo planteamiento? Bueno, pues, como decimos, no es necesario ni deseable. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues, en V9 y V10, el módulo de la localización, el L10N, es que tenemos en OCA. En V11 hicimos un esfuerzo para que, vamos, y Odoo también lo hizo para que lo integráramos y no tuviéramos dos versiones del mismo módulo. Entonces, con eso ya lo tendríamos. Además, en V9 y V10 necesitamos el módulo Account Financial Report QWeb para sacar los informes. Que en V11 se renombró a quitándole el QWeb, porque es como de perogrullo. Si los informes se sacan en QWeb, es el motor, pues, ¿para qué llamarlo igual? ¿Vale? Y luego, bueno, tenemos una opcional para poder ver lo que ahora vemos, las tripas de lo que estamos haciendo. Que es el módulo Account Type Menu, que nos habilita al poder ver los tipos de cuenta. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, pues, todas las cuentas que creemos tienen un tipo de cuenta asociado. Y esas cuentas, esos tipos de cuenta, se le asocia a un flag, un valor, si no, un booleano, que es incluir saldo inicial. Aunque, bueno, he visto que en V11 está traducido por los latinos de otra manera, ahora lo veréis. Pero, bueno, básicamente la idea es esa, tener ese flag. Entonces, ese flag es el que determina cómo se va a calcular el saldo final en nuestras cuentas. Si está marcado, lo que significa es que se considera todo el histórico de la contabilidad. Con lo cual, obtenemos ese total que nos vendría de ir haciendo operaciones. Y si no, lo que hacemos es solo el del ejercicio en curso. Solo lo que llevamos de ese ejercicio. No importa que sean años naturales, que llevemos otro tipo de ejercicio. Nosotros le podemos decir en ODU cuándo empieza nuestro ejercicio y en base a eso considerarlo. Entonces, bueno, pues con esas dos premisas, ¿qué tendremos? Que, a ver, sí, ahora aquí. Que las cuentas del grupo 1, 2, 3, 4 y 5 llevan esa casilla marcada. ¿Vale? Esas son las que son los saldos vivos siempre, los saldos completos. Y que eran las que correspondían al asiento de apertura y de cierre. Pero si lo pensáis, lo que hacía era eso, recoger todo lo que tuvieras pendiente de años anteriores y plasmarlo en un solo asiento. Pero el saldo, el dato numérico, era como si hubieras hecho toda la operación. Y luego tenemos las especiales, las del grupo 6 y 7, que son las que se ponen mostrar saldo a no. Y esas son solo las del año. Y tenemos un caso especial de la cuenta 1, 2, 9, en nuestro plan contable, como única, en la que en este se le debe colocar un tipo específico que existe. Viene ya este tipo, independientemente de la localización, que se le llama ganancias año actual. ¿Vale? Esto solo debe haber una, es como los inmortales. Solo debe quedar una. ¿Vale? ¿Por qué queramos hacer ahí un reparto raro? Tiene que ser únicamente una. Y esta cuenta, en los informes, lo que se hace es extraer todo el saldo de la 6 y 7 y juntarlo con los posibles movimientos que tengamos de la 1, 2, 9. Y todo eso nos conforma nuestras ganancias reales. Las que nosotros hemos distribuido y le hemos quitado, o las que provienen de ingresos y gastos. ¿Vale? Bueno, pues, libros oficiales que tenemos. Balance de situación, pérdidas y ganancias. Y todo esto se realiza, bueno, lo anterior que os he dicho, los módulos que hablamos es para sacar informes habituales. Libro mayor, balance de sumas y saldos, etc. Y funcionan con ese sistema. Y los libros oficiales, antes teníamos un motor llamado account balance reporting, en V8, y se llegó a migrar a V9, como decía y tal. Y ahora lo que utilizamos es Miss Builder. Miss Builder como motor de informes. Y luego tenemos el L10NS Miss Report, que ya incluye las plantillas que son solo datos para las fórmulas para calcularlo. ¿Vale? De igual forma, como antes teníamos el L10NS Account Balance Report. Bueno, pues, esto no requerirían configuración de cuentas como los otros, del tipo de cuenta. Esto siempre va a funcionar, aunque tengamos hecho unos zorros los tipos de cuentas y tal. Pero, bueno, conviene ponerlo para los otros informes y dejarlo bien, aunque no lo necesite. Y ahora la idea era una demostración en vivo. Os pregunto, ¿la queréis que la hagamos? Sí, no, ya estamos. Venga, pues. Oye, yo ya pregunto, por si acaso. A ver si podemos trárnoslo para acá. Lo que pasa es que ahora sí que voy a tener un problema. Bueno, voy a ponerlo mejor en modo espejo y así no tenemos problema. Un momentito. Y ahora me he cambiado a Ubuntu 18.04 y no me lo sé. ¿Esto dónde está? Venga, por no tardar. Sí, por eso mismo. Vamos a ver aquí. No, me voy a... Dime. Vale. Super P. Anda, fíjate. Pues este... No me lo sabía yo. Muy bien, muchas gracias. El Super. Se está viendo esto ya. Correcto. Pero ahora no veo la otra pantalla todavía. No. Me parece a mí que no está... Esto, unir pantallas. No. Solo este espejo. Así, sí. Ok. Ahora sí. Perfecto. Hacemos un poquito de zoom por aquí. Bueno, pues rápidamente. Vamos a crear una factura del 2017. Aquí. Creamos una factura del 2017. Mayo. Ya está. Validado. Bueno, si no creo líneas va a estar difícil. No lo ha llegado a poner. Ay, vaya, se me ha olvidado marcar. Nada, vísteme despacio que tengo prisa. Mientras va haciendo, yo lo vi hace un par de semanas. La verdad que el funcionamiento está muy bien. No es obligatorio que esté el asiento de cierre. El que sí que estará, si no me corriges, es el de regularización. Todo esto lo calcula desde informes. Estará. Tiene que estar. No. Sí. Ahora te cuento. Ahora te cuento. Mentira. Ah, bueno. El de regularización de la 1, 2, 9 a reservas y tal, ese sí, perdón. Cierto, cierto. No, ese es el de distribución, que eso lo haces tú manualmente. El de regularización es la 6 y la 7 cuando la amas. No, no, pues ese, vuelvo a insistir, no estará. Vale, ese tiene que estar, ese estará. Ya la regaremos. Es que no. Pero, independientemente de ese tecnicismo, la verdad que funciona muy bien. El saldo de la 129 te la arrastra perfectamente al año siguiente. Aquí hay que tener una cosa muy clara, que en bastantes instancias sucedía. O sea, empiezo en 2019 Odoo, en 2018, o arreo datos, introduzco allí. Bueno, no pasa nada. Tú juega aquí, introduce facturas. Ah, hay un cliente, o no. Introduzco la factura de diciembre de 2018 aquí porque me va bien, porque así me sale el vencimiento. Claro, todo esto se ha acabado. O sea, él te va a arrastrar todos los datos. O sea, hay que ser muy cauto en lo que estamos introduciendo. Odoo va a absorber toda su información. La gran ventaja es que los periodos, sobre todo estoy hablando de 8 hacia atrás, daban dolores de cabeza y muchas veces por el saldo de apertura. O sea, Odoo desde hace tiempo tenía dos opciones de cogerlo, calculado y no calculado. No sé, yo los informes lo ponía y te volvías loco. Era un dolor de cabeza importante. Cuando comentamos esta mejora, yo, bueno, apoyamos de intentarnos adaptar a Odoo. Miré otras opciones, otros ERPs y programas similares y no es necesario hacer el cierre. Conozco asesores que han pasado inspecciones perfectamente, únicamente con el asiento de la 129 y la 6 y la 7, sin el de cierre. O sea, que perfectamente nos permite distribuir, el programa nos lo calcula bien, nos arrastra los saldos, funciona completamente. ¿El qué? No, 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 ni apertura ni cierre. No, 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 no. Y funciona porque él ya, cuando tú coges el 2018, si has hecho el 2017, él ya te arrastra el saldo inicial de la 6 y la 7 a 0 y te la pone la 129 al saldo inicial. Entonces tú ya cuando la distribuyes la 129 te queda 0 y sigues así año tras año. Es que no, claro, no hay cierre, no existe. No hay, no hay cierre. Únicamente, tú solo vas a hacer el asiento de apertura la primera vez que empieces a usar Odoo. Después no vas a tocarlo ninguna vez más el primer día. Si yo voy a empezar Odoo ahora en 2019, pues sí, claro, algo le tengo que dar. El capital y todas esas cosas, pues las tengo que poner. Pero eso es evidente. Una vez sí que habrá un asiento de apertura introducido por ti manualmente, pero durante el año no hay ni cierre ni apertura. El programa, cuando tú imprimes los balances de suma y saldo, situación y todo, te lo calcula en vivo y te lo pone en su sitio sorprendentemente bien. Para mí, que no lo entiendo, pues me parece espectacular que lo haga bien. Y nos quita todo el de cabeza de cierre, no sé qué, uy, ¿qué tengo que cerrar? Nada, tú puedes seguir cerrando periodos, puedes seguir bloqueando, eso no afecta para nada, pero está todo seguido. Y ahí hemos de tener también cuidado en que el usuario, oye, he hecho algo de 2016, que no sé qué, no sé cuántos. Ahora tiene los periodos cerrados, lo tienen todo muy bloqueadito y le salta errores, etc. Ahora, si se van al 2000X y no tienen lo de las fechas establecidas para cerrar, se lía. No, nada, las cosas del directo que no tenía la imagen montada y me falta un parámetro ahora mismo que se me queda con el dichoso WKHTML de tu PDF, se queda ahí pillado. Bueno, vamos a irnos al Miss Builder y ya está, que en ese no... Lo que queráis, sí. Venga, pues vámonos a comer y lo preparo. Ok, venga, perfecto. Buena sugerencia. No, yo me quedo aquí, venga, claro, castigado. A comer y lo vemos. Venga. Gracias. Gracias. Gracias.